Música 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 Y persión de jaboní, suelta la mano Y llegó el sabor de la mentirita Vamos a bailar, suelta voz Oscar, Oscar, sabor Oscar Sí, 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 sí Y mira tu sabor, vamos a bailar Y arriba, arriba, arriba Y arriba, 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 arriba Y arriba, 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 ¡Echale Lorenzo a la reina! ¡Sabor! 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 ¡Cintura! ¡Cadea! ¡Cintura! ¡Cadea! ¡Cintura! ¡Cadea! ¡Cintura y cadea! ¡Y saltará! ¡Oscar! ¡Oscar! ¡Qué sabor de la batería! ¡Nos piesavat! ¡Cantela! 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 ¡Clada! ¡Cantela! Guitarrita, 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 vamos pa' bailar. ¡Llevo, Llevo! ¡Llevo, Llevo! ¡Parece que ando bailando el pueblo, primo! ¡Vamos pa' picar la belleza! ¡Llevo, Llevo, Llevo! ¡Llevo, Llevo! ¡Llevo, Llevo, Llevo! ¡Llevo, Llevo, Llevo! ¡Y ya se te han dado y se va a encontrar! Rueda, rueda, rueda Rueda, rueda, rueda Y todos, 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 todos a bailar Y el carrodón, el carrodón se ve a sus buenas señores A ver si se acuerda ¡Ey! ¡Za! 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 ¡Toda se levanta arriba! ¡Ey! 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 El que no la levantes porque no se chode todo ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Rominamos! ¡Baile, baile, baile, baile! Y vamos a empezar con esto que dice ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres! ¡Za! 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 ¡Girando! ¡Nosotros, birds! ¡Girando la rueda! ¡Girando la rueda! ¡Girando la rueda! ¡Girando la rueda! ¡Y mira qué sabor! ¡Angelito, angelito! ¡Angelito! ¡Alhé! Así, 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 solo, 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 solo. Y este grito de los hombres borrasos. Aunque no te lo quitas. Que no te lo quitas Que no te lo quitas Que no te lo quitas Para los que traen sombrero Sombrero Átale, caballero A ver todos con las manos arriba Que no vienes Que no vienes Que no vienes Que no vienes Todos vengan con los novios Venga, venga Todos brincando Brincando, brincando, brincando Brincando, brincando, brincando No puede, no puede No puede, no puede No puede Rume Brincando vengan con los novios Y arriba con los novios ¡Vamos! ¡Zap! 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 Rueda, 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 rueda Vuelta, 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 vuelta Al revés, al revés Al revés, al revés Al revés ¡Zap! ¡Vaya para DJ! ¡Vaya primo! ¡Y estos está el sabor del grupo! ¡Hey! 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 ¿Ya se cansaron? ¡Vamos a ver quién escucha los que ya se han cansado! ¡Todos! 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 ¡Abajo! 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 ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Venga! ¡Ay! 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 ¡ este día que no se lo quita a ver quiero escuchar esa bulla esa bulla no se escuchó otra vez la bulla eso es todo bueno que bonito sigue bailando y eso es la Rome Rome, Rome, Rome vamos a ver 1, 2, 3, 4 y la rueda da vuelta al revés al revés al revés girando 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 hay alguna muchacha que adiós mi me adiós mi prima mi cuero yipi y eso aquí afasta mi compañero la rica a ver vamos a ver el grito de las mujeres eso es todo abajo el novio el novio el novio el novio el novio abajo abajo a ver vamos a ver a ver a ver el novio a ver a ver que tal lo sabe mover Rome que no te lo quitas 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 eso es el pantalón imposible esa bolla con este calorcito y todo se quita la ropa ropa ¡Oh no 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 no! ¡Vamos! ¡Sigue bailando! ¡Sigue bailando! ¡Y dice esto así! ¡Rome, rome, 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 rome! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos! ¡Echale unjelito! ¡Y esa es la risa patona! ¡Y la rueda gira otra vez! ¡Girando! 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 ¡Eso es todo! ¡Y la risa patona! ¡Mata! 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 ¡Ya se cansaron! ¡Ah, Ander! ¡Ah! ¡Ya se cansaron! ¡Vamos! ¡Ap calidad! ¡Mata! ¡Se va el sabor! ¡Se va el sabor! ¡Se va el sabor! ¡Se va el sabor! ¡Suscríbete al canal!